Guille Fútbol ¿Cómo andas Pablo querido? ¿Todo tranquilo? Un placer hermano En realidad me estás recibiendo vos en tu casa Sí, en el patio de casa Me dijiste, no que voy a donde quiera, decime a donde vamos Yo dije, te traigo a mi casa Te traigo al Parque Alfredo Víctor Viera El estadio, el tercer equipo más grande del Uruguay Porque vos ya sé que vos vas al troco, que vas allá, vas acá Que te llaman, que te dicen, que te deben hablar Que te deben decir No lo conocías el Viera No lo conocía y no porque estés vos acá Y porque nos hayan abierto las puertas Pero debo decir que me parece muy coqueto Acá yo te lo dije Acá en Uruguay, capaz que lo ves de afuera, viste, de otro país Y decís, che, pero mirá Acá en Uruguay es de lo más lindo ¿Es un club cheto este? No, pará, ¿en qué sentido? Ay, que viene, viste Venís a un boliche, es la cancha del Inter de Miami Y a ver, comparado con otros lados puede ser Pero si vos te referís, yo que sé A cómo nos va económicamente con el club O sea, nos manejamos bien Pero está, en ese sentido no Si vos decís, puede ser, en ese sentido puede ser ¿Sabés qué estaba pensando? Vos tenés en TikTok Millón y medio de seguidores Sí Y yo digo, si la población de Uruguay Son 3 millones, 3 millones y pico Vos te sigue la mitad del país Y yo trasladando eso a Argentina O sea, a mí deberían seguirme Más o menos para estar a tu nivel 25 millones de personas O sea, sería Susana Jiménez Sí, pero bueno Ahí en realidad es complicado Porque también me sigo mucha gente de otros países No, no, lo tengo claro Pero me refiero a la proporción Pero sí, 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 en proporción Si a vos sos un pibe que sale a la calle en Uruguay ¿Qué onda? A ver, sí, me conocen Pero tampoco es como que No puedo cambiar una cuadra No, no, o sea, sí, me saludan Algunos me piden fotos, todo Pero más que nada la gente de mi edad Gente más grande Ahora cuando empecé a trabajar en televisión Y eso, ahí la gente más grande también Me empezó a reconocer un poco más Aparte que la gente grande Cada vez se está metiendo más en las redes igual Sí Yo noto como que cada vez Gente más grande me va conociendo Como que al principio Era solo los burices Solo los pibes Y ahora ya gente de 30, 40, 50 Ya más o menos me reconoce Más allá de que haya trabajado en la tele Y todo eso Pero sí, obviamente Acá en Uruguay Saber lo que mueve el fútbol Y bueno Sí creo que en cuanto al fútbol Y las redes Saber lo que más mueve Pero está En ese caso, por ejemplo No es de que va a haber un millón Tres millones Uno de cada tres uruguayos me conoce No sé si están así Es que también me siguen mucha gente De otros países Y todo eso Si yo te tengo que definir ¿Qué digo que sos? Periodista, tiktoker, youtuber, streamer Y a mí me gusta decir Aunque ya al principio me gustaba decir al menos Periodista deportivo en redes sociales Ok Periodista deportivo en redes sociales Yo hice curso incluso Estudié periodismo deportivo Que lo hice más o menos en conjunto Cuando arranqué con las redes A subir videos y todo eso Pero sí es verdad que con el tiempo Cada vez me alejo un poco más De lo que es el periodismo Pero me gusta definirlo así Como creador de contenido Más que periodista, ¿no? Sí, claro Con el tiempo me fui un poco alejando De lo que es periodista De periodista Y ya más creador de contenido Porque tal Las redes también te llevan a eso ¿Entendés? Vos sabés que te empecé a consumir Hace un tiempo Obviamente porque también estoy En el mundo de las redes Si bien tengo casi El doble de tu edad Valentí, Lauti Que son algunos amigos Que son chicos Y que consumen todo esto Me dicen Boludo, guille fútbol Guille fútbol Guille fútbol Y yo digo ¿Quién es guille fútbol? Me dice Es el Davos Zeneise nuestro ¿Vos sos Davos Zeneise La Cobra o la Usneta? Una vez me dijeron eso Ya en Argentina En el Mundial Sub-20 Había una periodista Argentina Muy conocida Barbot Cata Barbot Cata Barbot Ahí van a acordar el nombre Y que tal Le explicaba ahí A un productor de ella Quien era Yo le decía Ese es el Davos Zeneise uruguayo No sé Yo me identifico más Con el contenido Por ahí Pasa que También soy madre de streamer Yo soy madre Pero cada vez que me identifico Un poco más Con el de la Cobra Puede ser Pero Pasa que Davos Más allá del fútbol En lo que es fútbol Sí Sí me identifico mucho con Davos Pero viste que Davos también Tiene ese lado humorista Viste Él hace Streaming 6 horas Y empiezas a hablar De ya cualquier cosa Entonces Y en ese lado No me parezco tanto a él En ese lado Ya él es un perfil Muy identificado En ese sentido Pero en lo que es el fútbol Sí Pero entonces Me quedo más con Con la Cobra Que además es un amigo Un crack ¿Y cómo arrancó todo esto? Un día prendiste la cámara Y dijiste A ver qué onda No, mirá Te voy a decir Muchos Viste que te dicen No, mirá Arranqué por diversión Y todo eso Yo Estaba por arrancar Un curso de periodismo deportivo Y yo quería ser Primero O sea A lo largo de mi vida No sabía bien a qué dedicarme Viste Hice Autodadministración de empresa Me gusta la actuación Viste Pero yo decía Pero está Lo que yo siempre quería hacer Era algo que tenga que ver Con el fútbol Pero yo no me animaba A alargarme a algo Dije Pa, acá Viste El mercado es chico Por ahí no te rinde tanto Tenés que pegar mucho Y cuando fui a arrancar el curso Me puse a pensar Viste De acá que yo trabaje En la televisión Poner en un trabajo Que consiga Viste Entrar a un programa de debate Lo que sea En televisión Sí, sí, sí Y tengo que hacer ahora el curso Después la carrera Yo qué sé Ponerle cuatro años de carrera Lo que sea Sí Y claro Dije Pa, claro Aparte como soy yo Con las bolas para estudiar Dije Pa, me termino recibiendo Y trabajando en la tele Es año de pedo Viste Pero vos querías trabajar en la tele Sí, yo quería trabajar en la tele Y yo dije Voy a arrancar por la mía Yo quiero hacer periodismo deportivo Me quiero dedicar a hablar de fútbol Voy a arrancar por la mía Y estaba haciendo el curso Pero dije Voy a arrancar por la mía Había visto que en España Habían gurises haciendo tiktoks Hablando de fútbol Dije Voy a probar Acá no se hacía Dije Voy a probar acá en Uruguay Que no se hace mucho esto Formato para Uruguay Y empecé a hacer un video Hablando de fútbol De fútbol uruguayo Debatiendo con los argentinos Opinando de la selección De todo un poco Claro, como acá no se hacía Tuvo mucha repercusión Del arranque Del arranque Tuvo mucho O sea Vos voy a decir A veces me preguntan No, pero en qué momento te pegaste Viste A veces Muchos cargos de contenido Le meten, le meten, le meten Hasta que llega un momento Que se despegan Y lo mío fue De una tipo En crecimiento Obviamente después Me pegué más Y fui creciendo más Pero fue como que De una que me empecé a pegar Tal vez muchas veces Me pregunto eso ¿Qué hubiese sido de mí Si yo de arranque Me costaba? Capaz que me desmotivaba Capaz que decía Esto no Pero metiste un video Que dijiste De ahora en más No, no Los videos iban teniendo Bastante visita A lo que es la dimensión De Estás arrancando A hacer un video Viste Yo que sé En TikTok Y tenía 20 mil visitas 40 mil 50 mil 60 mil Estaba arrancando yo Eso para mí Ya era una locura Hoy en día ya es mucho Entonces Claro Ya de arranque Como que tuve esa motivación De decir Esto está funcionando La gente le está gustando La gente lo está consumiendo Entonces claro Yo siempre me pregunto eso Si yo no hubiese arrancado Así a ese nivel Si en vez de Tanta gente Lo veían mil personas O lo veían 800 personas O 500 O 100 Yo no sé Si lo hubiese metido No La verdad que no sé Pero tuve la suerte Creo yo De que del arranque Medio como que Me rindieron de una Y también la constancia Reciente decía Ese año que arranqué Metía 10 videos por día Claro Yo veía que funcionaba Veía que a la gente le gustaba Estaba en casa Porque había cuarentena Le daba y grababa Era loco Pero también después Ese año A ver Yo me juntaba Con amigos O lo que sea O estaba Tenía una hora libre Viste En el liceo Y surgía tal noticia Viste Yo que sé Por ejemplo Ahora Suárez Se fue a Inter Miami Si pasaba en 2021 Suárez se fue a Inter Miami Yo estaba en la clase Hora libre Me iba ahí Contra el patio Y grababa Nunca tuviste vergüenza Necesitas un poco de eso No para Porque capaz que hay un montón De pibitos que dicen Che loco ¿Por qué yo no? ¿Por qué prender la cámara En algún momento Y arrancar? Si no La vergüenza Y la verdad que yo soy Un tipo vergonzoso En realidad Mirá Yo soy un tipo vergonzoso Con el tiempo Se me fue la vergüenza Como te dije A mí me gusta actuar Yo cuando arranqué a actuar Se me fue bastante la vergüenza Pero en el fondo Sigo siendo vergonzoso Entonces muchas veces Me cuesta Pero entonces Te juro que es Todos los días Pelear contra eso Todos los días Pelear contra la vergüenza Bueno te dije que fue al mundial En el mundial Claro Nota con la gente Que salieron una nota Pero tremenda ¿Viste? De carajo Mi video más visto Es una nota con un mexicano Después de partida contra Argentina 10 millones de visitas Claro Pero claro A mí en realidad La gente lo sabe Que a mí me cuesta O sea A mí me da vergüenza Preguntarle al loco Ir y decirle Che loco Me da vergüenza Pero está Te tenés que olvidar de todo Entonces En el caso ese que me preguntás vos De alguien que Quiere empezar y todo eso Y tenés que demandarte Si te da vergüenza Mala suerte Te tenés que mandar En esto de 10 millones De visitas Vos sos consciente De lo que significan 10 millones de visitas Porque si vos me decís 10 millones de visitas ¿Cuántas canchas De River llenas? No, no tengo ni idea O sea Son Tres veces Y un poquito más Uruguay entero Entonces la cantidad De gente que te ve Es muy fuerte Para poder hacer Ese click Y decir Ok 10 millones de visitas El video que viene Tengo que arrancar de cero Y me tengo que seguir exigiendo Porque No es que La carrera Es contra otro Pero sí Es contra vos mismo No puedes hacer 10 millones Y en el siguiente Hacer 200 No, obvio Aparte igual Eso también te sirve De motivación O sea Decir A mí me pasaba En el mundial Por ejemplo Los argentinos Claro Tejaban nota Que es divina Entonces yo Hacía video con los argentinos Y explotaba Y explotaba Y explotaba las redes Y todo Porque aparte Todo lo que tenga Que ver con la Argentina Repercute mucho Entonces claro Terminaba el partido Argentina Yo el primer partido Argentina perdió Entonces Desde el canal Me dijeron Hacer nota con los argentinos Era el primer partido Que iba yo Hacer nota con los argentinos Que me está requemado Está Voy Ahí me dio vergonzoso Y me empecé a preguntar 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 Saqué un par de notas Divina Bueno Una se hizo muy viral Capaz que incluso La gente lo habrá visto Que es un gordo Pelado Criticando a Depol Y a los jugadores de Racing Diciendo que los jugadores de Racing No podían jugar mal En la selección Ese se hizo muy viral La gente que lo vio Tuvo también Arriba de 5 millones De visitas Entonces Entonces claro Viste También me motivaba Yo decía El primer partido Opa Este video Divina con la gente Ya el segundo Y dije voy normal Y así Entonces eso también te motivaba Decís Bueno ta Termina el partido de Argentina O cualquier otro partido Ta Voy O sea tenía vergüenza Si pero Sabía lo que Lo que había significado Sabía que 5 millones de personas Habían visto el video De la nota con el argentino Entonces dije Ta me mando Y lo hago Guille Que es llegar para vos Y te pongo No sé Algunos ejemplos Ir de canje a comer Que te inviten a la breche Que te conozcan los jugadores De la selección de Uruguay Si O sea Para mi O sea Hoy por ejemplo Poder vivir De lo que hago O poder Estar digamos así Con lo que es el fútbol Eso para mi ya es un montón Ya es divino Ya Con eso ya es un montón Pero Lo que me deciden los jugadores Yo eso no lo puedo creer Incluso Con el tiempo Me volví cada vez más tibio en Instagram Porque me da Claro Me da como que ese fútbol Bueno ahora La más grande Para mi Que al menos Que me hayan seguido en Instagram Ya me seguían varios jugadores De la selección en Instagram Pero ahora Después del partido Contra Argentina Veo que me sigue No Previo al partido Contra Argentina El día Allá en La Bombonera Al mediodía Abro el celular Que ha seguido Darwin Núñez Yo Chocho la vida Después del partido Subo una publicación En La Bombonera Ganamos no sé qué No sé cuánto Me gusta el Darwin Núñez Para mi ya es una banda Claro Ya es un montón Pero te marca la cancha un poco Sí Es te sigo Te leo No me mates Sí Sí Aparte Claro te da un poco también De decir Upa Capaz que con Darwin no Porque yo a Darwin lo banco Ah está bien Es el goleador de la selección Máximo Pero sí me pasa por ahí Con otros jugadores Viste O yo que se termina El partido de Uruguay Claro a ver Me siguen varios jugadores A la selección Entonces claro Me da un poco de Termina el partido de Uruguay Tal hizo mal partido Y Te da un poco En TikTok Como yo no veo Quien me sigue En TikTok Quien no Me importa menos En Twitch lo mismo En Youtube lo mismo Pero en Instagram Que veo que me siguen ahí Que a veces abro la historia Y me la vio Matías Olivera Atrear al izquierdo De la selección Digo ah mierda Me da un poco de Un poco de cosa Aún así Lo digo Viste O sea Obviamente nunca De la mala leche Viste Pero sí Analizo el partido Digo bueno Uruguay jugó bien No sé qué Creo que estuvo Mal el cambio De tal otro Creo que debió haber salido De la Cruz Porque hizo un mal partido La Cruz no me sigue En este caso Pero si me sigue alguno Creo que hizo un mal partido Tal lo digo ¿Te escribió alguno Para decirte O muy bien lo que dijiste O te banco No 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 me han escrito Creo No No Si Por ahí con algunos Por ejemplo De la Subente Que he pegado muy buena onda Porque allá Cuando fuimos al mundial Claro Son todos de mi edad Los gurises de la Subente Entonces muchos me conocían He charlado con varios Los festejo allá Festejé con ellos Tengo una foto con la Copa Todos festejando Con los gurises ahí Entonces por ahí Ellos sí Por ahí me responden más cosas Viste Por ahí yo subo una historia Y un jugador de la mayor No me responde la historia Capaz que uno de la Subente Si bueno Maturro que ganó El Balón de Plata La otra vez Ahora está haciendo Está haciendo Empezando en Twitch Y no entendí Claro no entendía nada Con el tema de Twitch Y me hizo una videollamada Eso para mí ya es un montón Pero así digamos A ese nivel Me pasó eso Con Maturro Que Que me hizo una videollamada Ahí Para que lo ayude Con el tema de Twitch Ahí que no entendía Eso ya es un montón Pero así que me respondan La historia Me hayan escrito ellos No Yo sí le he escrito A alguno Que otro Así en la mejor La mayoría me han respondido Por ejemplo Darwin No me animo Viste Ya eso ya es Es más light El uruguayo con la crítica Vos sabés que En algún momento Me lo dijo Julio Ríos Yo había dicho Que dos jugadores nacional Eran dos burros irrecuperables Y al otro día Pedí disculpas Entendiendo que en Argentina Por ahí no es tan grave Se entiende de otra manera Y acá había llegado Como Básicamente Yo me había zarpado mucho Y después le escribí A los jugadores Y le pedí disculpas Y le dije Mirá Es dentro de un contexto En un video Una reacción en caliente El uruguayo En ese sentido Es más tranqui Sí Yo aparte lo noto Con muchas cosas A los argentinos En televisión O esas cosas Que vos decías Mierda Hasta dónde van ¿Hasta dónde van? Claro Acá no lo vas a ver O sea Fijate que Uruguay Se quedó afuera En fase de grupos Y si Argentina Se hubiese quedado afuera En fase de grupos O sea Hubiese sido una locura Bueno ¿Cómo es este? El que se pidió De rodillas Pidió que no juegue más Totipasman Totipasman Que pidió de rodillas Que no juegue más Di María Acá es imposible Que alguien pida De rodillas Que no juegue más Cavani Ponele Que sería A ver Messi Suárez Ponele Cavani Di María Acá sería imposible Que alguien diga Se ponga de rodillas En televisión A decir Por favor Que no juegue más Cavani Acá Aparte creo que también Allá como es todo Más grande Son todos mucho más Es como que También se ve como que Por ahí no llega Acá va a llegar Acá como somos Tres gatos locos Acá te va a llegar Acá si yo hago Un video Poner Capaz que no Entre los más Capaz que de los más Polenta no Pero vamos a decir Vamos a tirar Matias Elugueras No Matias Elugueras Que incluso me sigue Juegor del Napoli Contra el izquierdo Si no es lo más Polenta pero Es el que se peleó Con Depol Es el que se peleó Con Depol No ese es su arte No pero Matias Elugueras También Fueron los dos Fueron los dos Que ahí en el Matias Elugueras Fue el que Messi le hizo así Ok Ese es Matias Elugueras Y Yo creo que Si lo mato Al punto de decir Es un burro En un video Este es un burro No puede jugar En la selección Le va a llegar Y capaz que la Argentina Si un creador de contenido Hace eso Y por ahí no le llega Tanto Porque es tanto allá Es todo tan grande Le llega tanta gente Son tantos los que comunican Yo no sé si le llega tanto Eso al jugador Capaz que sí Pero acá siento que Tampoco que Los principales canales De televisión Si hay Yo qué sé En punto penal Uno le dice No este es un burro No sé qué No puede jugar más Y le va a llegar Entonces yo creo que eso también Que también puede ser por eso Además de que somos más light ¿No? Voy a decirte algo Que en un par de años Puede ser objeto de burla Me pueden levantar En todos los canales Me pueden hacer 10 millones de clips Para mí la selección uruguaya O sale subcampeona O sale campeona del mundo Uuuh ¿Entre los dos nos pusiste? Sí O sea yo optimista Yo digo Semi me temo Después bueno Después vamos a ver ¿Sabés qué pasa para mí ahí? Por más buen plantel que tengas Por más bien que juegue al fútbol Te voltean Se tienen que dar muchas cosas En mucho sentido Para mí tenés que No sé si tener sí o sí Pero vos Si vos te fijás En los últimos finalistas Y Argentina Y Francia Tenían al mejor Y al segundo mejor jugador del mundo Después también Vamos a Francia En el 2018 un cuadrazo Y Croacia tenía a Modric Que salió balón de oro A mí primero tenés que tener uno Que de mitad de cancha Para arriba Esté entre los tres mejores del mundo Cuatro, cinco Eso primero Que igual podés llegar Sin tenerlo Y después que no te volteen Mirá que Uruguay En los últimos mundiales Fíjate 2010 En 2014 Por ahí está bien Que hayan sacado a Suárez Pero de la forma Lo dejaron Dos años sin jugar En la selección Le falta peso en FIFA Para poder ganar un mundial Le falta peso Pero yo no digo Yo no estoy diciendo Che nos van a robar Pero por ahí No te ayuda O sea Yo no digo que necesites ayuda Pero Por lo menos Ahora en el último mundial Pasó eso Los jueces contra Gana Y los jueces contra Portugal Los dos fueron sancionados Portugal El penal que nos hace El penal de José Bajimene Después la FIFA sale a decir Que fue un error Que se haya cobrado penal Por ese gol Uruguay se quedó afuera del mundial Porque Uruguay Es el mismo punto que Corea Uruguay se queda afuera del mundial Por un gol Que es ese penal Que la FIFA sale a decir Fue un error que se haya cobrado Entonces vos decís Y después En el partido contra Gana Penal contra Cavani No se cobra Entonces Yo No soy de los que dicen Que Argentina ganó un mundial Por los penales Creo que Argentina Dentro de todo Era la mejor Y fue la que mereció A ver Contra Francia De 90 minutos En 80 Le pintó la cara O sea Yo no soy de los que dicen Que Argentina ganó un mundial Por los penales ¿Hay uruguayos que lo dicen? Sí, muchos Sí, sí, sí Sí, sí Pero yo creo que en todo el mundo hay Yo creo que en todo el mundo Hay que A ver Cinco penales en siete partidos Es un montón Apartamos de esa base Y además De los cinco creo que uno El de Acunia Contra Holanda El reto son todos polémicos Entonces yo te digo Para mí no ganaron por los penales Pero El penal que le hacen a Cavani Contra Gana Es más penal que todo lo de Argentina Entonces Yo no necesito Yo no necesito ¿Puedo dudar que Argentina Sea el mejor equipo del mundo? No Yo no es que lo dude Igual para mí están ahí Pero no es que lo dude ¿Con quién? Y Francia Bueno Brasil ahora se cayó Brasil en el mundial me gustaba Brasil en el mundial yo lo veía Lo veía serio Pero Brasil Tiene esas causas que se caga Se termina cagando Pero no Yo creo que hoy sí Igual bueno Hace poquito Jugaron contra Uruguay Ya voy a ir a ese partido Porque para mí Creo que genera ese quiebre Yo vi varias elecciones de Uruguay Por una cuestión de edad No vi a Uruguay del 50 Donde te dicen No era una cosa de loco Pero vi sí A Uruguay en el 2014 Vi a Uruguay en el 2010 Vi ese recambio Vi cuando le iba bien Cuando le empezó a ir mal Cuando bancaron Ese quiebre Y hoy estoy viendo Una selección Que por ahí no tiene Una figura Descollante Eso que vos decías Tenemos un tipo que Es top 3 De los mejores del mundo Pero estoy viendo Un equipazo No me considero Bielcista Como los fanáticos Bielcistas Que defienden más a Bielsa Que lo que puede llegar A defenderse el mismo Si lo respeto Pero creo que Bielsa Le está haciendo bien a Uruguay Y que si lo dejan laburar Que me imagino Que si lo contrataron Es para dejarlo laburar Puede hacer algo distinto Y eso se notó A partir de lo que fue Más allá del partido Que le ganan a Brasil En la cancha de Boca Vi a un equipo Que pasó por arriba Para mí Al mejor equipo del mundo Que es Argentina Sí Aparte son las formas Es como decís vos O sea Uruguay podía ganar Le podía ganar a Brasil Y le podía Podía ganar a Argentina Era más difícil Pero podía Pero son las formas Uruguay contra Brasil Argentina no sufrió Le ganó 2 a 0 a los dos Y a los dos Terminó gritando Ole ole O sea Uruguay No sufrió en ningún momento Contra Brasil Hubo un tiro en el palo Que por ahí Y contra Argentina Bueno Bueno vos capaz Que nunca sufriste A Messi en contra Claro Porque muchas veces Los argentinos que tienen Es eso Que nunca sufriste a Messi en contra Está bueno eso que decís Porque Me imagino que también Por una cuestión de edad Vos sos mesista Pero en ese momento Lo tenés enfrente No obvio Pero que pasa con Messi Uruguay no sufrió El partido contra Argentina Pero lo que pasa Cuando vos jugás con Messi Que vos la agarras a Messi Y sufrís O sea vos la pasás mal O sea Vos decís Cha papá Como sufrí un partido Y en realidad Argentina tuvo situaciones de gol Rochette Tuve una atajada importante La verdad que no No recuerdo Viste Yo que sé Un tiro de Messi Que haya pegado en el palo Con él Creo que hubo un tiro libre Por ahí Pero no recuerdo Pero el tema es que Vos la agarras a Messi Y la pasás mal La agarra a Messi Empieza a enganchar En la media luna Este Messi también Digo Sí, sí Este Messi también Este Messi también Que por ahí Si la agarra yo que sé Paredes En la media luna Vos decís Está una jugada normal Tanto el jugador uruguay Defendiendo No va a pasar mal De otro mundo Pero ya la agarra a Messi Vos ya la está pasando mal O sea Eso sí Sí te puede pasar Y lo que me decías De Bielsa Es lo que te digo Para mí también son Son las formas Igual Yo tampoco me considero Una persona bielsista De hecho Sí creo que era lo ideal Para Uruguay En este momento Para la nueva generación De Uruguay Los jugadores que tiene El estilo que tiene Para mí el ideal Era bielsa Coincido Ahora no soy un Gran defensor De bielsa Ni bielsista Incluso cuando se empezó A rumorear su llegada No te cerraba Y pasa que A mí permitíme dudar De un técnico Que se deja hacer Un gol en contra Viste Como hizo allá En Inglaterra En la B Y a mí esas cosas No va el fair play Con el espíritu uruguayo No, no va Pero Entiendo que era lo ideal Para el presente de Uruguay Aparte Igual también Se da esa mezcla De ok Lo que te da bielsa Y lo que te da Uruguay Creo que ese mix Se puede sacar buenos frutos Y de hecho Pero cuando me decís Era lo ideal Para el presente de Uruguay No te estás animando A decir que era el momento De un tipo Que tenía que sacar A Suárez Y a Cavani Lo que pasa es que Para mí Suárez No está mal Que siga Cavani Para mí es uno u otro Para mí es uno u otro Porque los dos Ya tenés a dos tipos Que tienen 36 años En el plantel Que hay tan pocos Que están en Europa Pero yo lo de Suárez Lo dije Desde que llegó Hasta cuando le ganamos A Brasil Cuando le ganamos a Argentina Cuando perdimos con Ecuador Cuando asumió Dije Para mí Suárez Tiene que estar Pero entonces ¿Por qué Bielsa En este momento Era importante? Porque Bielsa Lo que logra Justamente Esa renovación ¿No? Aparte de agarrar Todos los pibes Que venían Porque si salían campeones Del mundo En la sub 20 Naturalmente Algo hay Por debajo Y además Le entregaba Todo eso Adelante Para decirle No te convoco Y en el momento Donde yo ya armé el equipo Ahora sí vení Ahora te convoco No, no A ver Para mí en sí Lo ideal era Bielsa Primero por esas cosas De que le iba a dar A mí me hace acordar Algunas cosas Al Manesto Tavares ¿Viste? De que es un tipo Vos sabés que viene Bielsa Y va a armar Un proyecto serio ¿Viste? Claro Acá técnicos uruguayos No sobran tanto Y del exterior ¿Viste? ¿A quién ibas a traer? A mí me gustaba Gareca Que en Perú Me parece que hizo Pero viste ¿A cuál ibas a traer Después del exterior? Y a mí Bielsa Me gustaba Porque sabía Que iba a ser un proceso Como que hizo Tavares En cuanto a la seriedad Pero además Te daba el toque De jugar más al fútbol Que lo que necesitaba Uruguay Y más con los jugadores Que tiene hoy en día O sea Uruguay Ya no tiene al Ruso Pérez Ya no tiene O sea tiene jugadores Como para jugar al fútbol Que eso fue lo que le pasó a Tavares Tavares Para mí Yo siempre digo Para mí hay técnicos Que con menos Estás en más Y con más Estás en menos El Cholo de Sumedón Es un técnico Me parece lo mismo Que Tavares Para mí A Tavares Le das A Modric A Kroos Y a Iniesta Y capaz que te juega mejor Con Casemiro Sí, sí Entiendo Entendés Y el Cholo de Sumedón Me pasa lo mismo Entonces Creo que Bielsa Para los jugadores Que tenía Uruguay Y que tenía tiempo Porque no es que tenía Una competencia ahora A la vuelta a la esquina Porque no sé si es un técnico Para corto plazo Está bien En el corto plazo Lo está yendo excelente Pero no sé si es un técnico Para el corto plazo Para mí Bielsa Es un técnico a largo plazo Que establece Una idea de juego Que te potencia Después los jugadores No sé si para el corto plazo Entonces Estaba por arrancar La eliminatoria La Copa América Falta más de un año Para la Copa América Son todos jugadores jóvenes Para que los potencie Bielsa Acá en Uruguay Hay algo mejor que Bielsa No Del exterior Y era Al fin y al cabo Era la mejor opción O sea que yo tuve Un problema bastante grave En mi país Ante el Mundial Porque yo dije Que entregaba las cataratas Del Iguazú A cambio de Valverde Es buenísimo Valverde Sí Hay argentinos Que me dicen Que no sería titular En Argentina Porque son campeones del mundo No, no Pero hoy lo decimos Hoy yo creo que Puede no ser titular Porque Enzo Fernández Demostró algo Que no se le imaginaba A nadie Realmente no se le imaginaba A nadie Enzo Fernández Se mete por la ventana Termina siendo titular El jugador más joven Del Mundial El mejor de todos Entonces uno No se lo imaginaba Pero antes del Mundial Vos lo veías Y decías Loco Este tipo Yo no se si juega De puntero derecho No se si juega de 10 No se si juega de 5 De doble 5 A ver Es un monstruo No juega de todo Entonces a mi me enojaba mucho Cuando me decían eso Los argentinos Porque para mi Hoy Valverde va a Argentina Sí Y atrás de Messi Es el mejor jugador de Argentina Es muy fuerte Lo que está diciendo Incluso hay que ver El nivel de Messi hoy Que hace meses que no juega Pero hoy Valverde Se acaba a Messi No lo ponemos de discusión a Messi Si querés Porque Messi Está en la MLS Tiene 30 años Pero es Messi Después de Messi Valverde va a Argentina Y es el mejor jugador que tienen O sea vos crees que es más Por ejemplo Que Macalitre Sí Sí Macalitre Pasa que muchos me dicen No sería titular Porque claro Porque Argentina juega de novela Después le va excelente Pero imagínate En ese contexto Poner a Valverde Que es más completo que Depol Que juega mejor que A mí Macalitre me encanta Macalitre Creo que le puede llegar a discutir Creo que es un jugador Que a mí me gusta mucho Que creo que le puede llegar a pelear Pero después Enzo Fernández Para mí no está por encima de Valverde El mismo Macalitre Para mí tampoco Después de la defensa Es difícil decir Uno Me voy a decir Cuti Romero Pero es difícil la comparación Y Julián Álvarez Creo que es Para mí Valverde Mejor que Macalitre Julián Álvarez Podrá y puede ser El que El segundo Mejor después Después de Messi Para mí Julián O usted tiene una discusión Ahí Julián Lautaro Para mí Julián Yo con total sinceridad Si vos me decís Llévate un jugador de Uruguay Y ponelo de titular Hoy en la selección argentina Y lo dice alguien Que está enamorado De la selección uruguaya Te digo Hoy estamos bien Hoy no Hoy creo que Argentina No necesita ninguno Más allá de entender Que Darwin Núñez Me parece un tremendo crack Bueno Valverde Recién hablaba O Manu Varte Un pibe que jugaba Acá en Phoenix Y ya la rompía En el fútbol uruguayo Después me parece Que se fue No sé si a Portugal Pero la rompió Terminó jugando en el PSG Y aparece dentro del equipo Y se da la titularidad Ahora en ese contexto Yo no sé si saco A Julián Lautaro Para poner a Darwin Núñez No yo entiendo El contexto de Argentina O sea A ver si vos me decís A mí para mí Aragujo en Argentina Sería titular Valverde en Argentina Sería titular Pero entiendo El contexto de Argentina Como me decís Che venimos a ser campeones del mundo Todos los jugadores Están jugando de novela Hay que ver ahora Los últimos dos partidos A mí no me gustaron De Argentina Brasil y Uruguay Para mí no Pero es normal igual Yo siento que es normal Obvio A ver Vamos a ver No podés jugar Por otro partido Pero entiendo el contexto Decís Necesitar Y por ahí No lo necesitan Ni a Mbappé Capacá que lo necesitan Igual El partido con Uruguay Te lo tomo El partido con Brasil Argentina gana en el Maracaná En el medio de los gases Del quilombo La represión Los familiares cobrando En la tribuna En todo ese contexto Argentina le gana a Brasil En el Maracaná Sí, sí Nunca había pasado En la eliminatoria Todo lo que quiera Pero si me voy a lo futurístico Argentina no hizo Un buen partido contra Brasil ¿Pero qué le tenés que ganar 5 a 0 a Brasil Para que te guste? No, no Si analizamos A ver, si analizamos El resultado Está bien Si analizamos lo futurístico A mí no me pareció Un gran partido de Argentina De hecho creo que Hasta Brasil me pareció Mejor que Argentina Ganó Argentina Perfecto Ahora si me voy a lo futurístico Los últimos dos partidos De Argentina No habían sido buenos De hecho yo decía Me cagó el partido contra Brasil Después del partido contra Uruguay Yo decía Sacá el partido de Brasil Yo decía Las últimas tres selecciones Que jugó Argentina Grandes Las últimas tres selecciones Grandes Que jugó Argentina No ganó ninguna Porque a Francia Le ganó por penal Porque a Francia empataron Holanda empataron Y a Uruguay perdieron Después de ganar a Brasil Me cagaron Me cagaron Pero está Yo lo bajaba un poco de tierra Le decía Ayer mirá Las últimas tres grandes Que jugaron No le ganaba ninguna Pero está Después de Brasil Me cagó aparte De Maracaná Sacá a Messi Si te tienes que llevar A un argentino A la selección uruguaya Pero para que juegue Mañana de titular Mañana de titular Vos sabés que a mí No te voy a decir Los grandes Porque yo te diría Messi o Di María Que Uruguay No tiene jugadores así De hecho te diría Di María Que es mi jugador favorito ¿Pero a quién sacás Para poner a Di María? Para poner a Di María Y a Pelistri Mirá Sacás a Pelistri Y ahí pones a Messi O a Di María Yo creo que a Uruguay Le falta un jugador Si bien Di María Ya estaba veterano Ya por ahí No es el mismo que antes A mí Di María Me encanta Y después Si vos te analizás Por ahí En la mitad de la cancha Uruguay Le está yendo muy bien El 9 es el goleador Extremo por izquierda Y capaz que Pero Argentina ¿Qué extremo por izquierda tiene? Como decís O sea Está Araújo Que a Uruguay Le está yendo muy bien Después en el medio Uruguay Lo mejor que tiene hoy en día Es la mitad de la cancha Entonces te diría ¿Llevaría un jugador A mitad de la cancha? Te sacaría un McAllister Y Uruguay Lo mejor que tiene ahí Entonces no sé Si sacaría un McAllister Los laterales Tampoco No es lo que más destaca Argentina son los laterales Son correctos Pero no es lo que más destaca Zagueros Uruguay Tienes a José Y Araújo Le va bien Entonces yo O un extremo por derecha Ya sea Messi o Di María O al Dibu Martínez Que el Dibu Martínez O sea Rochette A mí me encanta Pero Tener a uno de los mejores Goleros del mundo Ahí sería Pero yo te diría Uno de esos tres Di María, Messi O el Dibu Después de la mitad de la cancha De la defensa No, 9 No Se hace cargo el uruguayo Que tienen que ganar La Copa América Porque yo lo noto Como bueno La responsabilidad de Argentina Brasil es Brasil Y nosotros venimos siempre Por atrás Y hoy Uruguay Puede ganar la Copa América No, para mí Yo Lo dije Muchos argentinos Se me ríen Porque como que Agrando Uruguay Pero para mí Uruguay Está prácticamente obligado A ganar la Copa América Ok Porque fíjate que Uruguay La peor racha de Uruguay Sin ganar Copa América Son 16 años Sin ganar un título En realidad La peor racha de Uruguay Sin ganar un título Es 16 años La de Argentina 28 La de Brasil 27 O sea, Uruguay Es la que mejor Peor racha tiene En todo caso Y si Uruguay No gana esta Copa América Supera esa racha O sea, estaríamos hablando De la peor sequía de Uruguay A no ser que ganemos el Mundial Porque ahí Serían 15 años No Sí, 2016 15 años serían Entonces Si ganamos el Mundial Ok Serían 15 años Sin ganar un título Está Van a ganar el Mundial ¿No? Sí, sí Entonces Yo creo que Palabra más, palabra menos Si Uruguay No gana la Copa América Superaría su peor sequía Sin ganar un título Que son 16 años Del 95 al 2011 Más allá de eso Creo que Uruguay necesita un título Porque para Uruguay Que tiene 15 Copa América Cuatro veces campeón del mundo Estar Y En ese caso Que sería en 2028 La otra Copa América Hace muchos años En ganar una Copa América Para Uruguay Hace muchos años Y además lo que decís vos Vos decís, o sea No es que sos Con todo respeto Perú Sos Uruguay Le venís ganar a Argentina Le venís ganar bien A Argentina y a Brasil Está bien Tenés a Colombia Uruguay jugar por jugar Más que Colombia Ahora, ¿cómo explicás Una cuestión Te diría Poblacional Que siendo tan pocos Saquen todo el tiempo Tantos jugadores Porque después vos decís El torneo uruguayo Y no es lo mismo Que la selección Con todo respeto Ya yo adoro El torneo uruguayo Pero vos decís El torneo uruguayo Y más de pavotaje Se va de mate Claro Y vos ves afuera Y decís Los vuelos son todos buenos Y yo creo que también A ver, la explicación De por qué Uruguay Saca tantos jugadores Y ya hasta esta altura Ya no sé ni por qué decir Porque yo estoy acostumbrado A vivir acá De que claro Yo no sé cómo es En otros países En Argentina Igual supongo que Más o menos lo mismo Pero en otros países no sé Pero acá está Te criás con la pelota Abajo del pie O sea, nosotros ahora Cruzamos al Prado Y hay pibitos Que están jugando a la pelota Claro Y además O sea, el primer regalo Al Uruguay Cuando empieza a caminar Es la pelota Está bien Pero capaz que en Venezuela También Claro, entonces no sé La forma de sentirlo De vivirlo No sé El baile futuro Acá se vive muy Intensamente Sí, no sé cómo es En otros países Capaz que voy al fútbol infantil De Venezuela Y por ahí no es tan Tan intenso Acá se vive más intenso El baile futbol Muchos A mí cuando A mí me da un poco de miedo Viste que Viste con las nuevas generaciones Y todo eso Dicen No hay que exigirle Tanto a los niños Que no sé qué A mí me da un poco de miedo Porque capaz que esa exigencia Que le damos a los pibes De seis años Lo que después hace Que los tipos terminen Yéndose a Europa Y rompiéndola Entonces No sabría por dónde es eso Pero está acá El otro día Escuchaba a alguien Que decía Las madres uruguayas Tienen algo genéticamente Que ya saben Que van a ser Un juego de fútbol ¿No? Sí, obvio Y en Argentina pasa lo mismo Lo que pasa es que también Hay una cuestión De números Nosotros somos tantos Y yo siento que ahí Sí se te puede perder En el camino No sé si un Messi O un Maradona Pero nosotros podemos tener Un Di María Que se dedicó Al alcohol Lamentablemente En el campo En Santa Fe Porque no hubo nadie Que lo haya visto Y se lo haya llevado A jugar a Boca A River A Lanús A Vélez A Banfield Sí, igual yo creo que eso Pasa en todos lados O sea, yo creo que acá también O por falta De profesionalismo Mismo Yo creo que eso Se termina dando Y después Lo que me decías De Uruguay No, lo que pasa es que con el campeonato uruguayo Me habías dicho Para mí una cosa lleva a la otra O sea La selección uruguaya Es muy buena Porque todos los jugadores Se van tempranamente A prepararse a Europa Están en los mejores equipos de Europa Pero también La liga uruguaya es mala Por eso Porque O sea, acá te queda Digamos lo peor En todo caso Porque todos se van para afuera Y todos están desesperados Por irse para afuera Y es normal O sea, es un reflejo De la liga nuestra ¿No? Tenés jugadores de 17 18 19 33 34 Si Olvidate Y acá Más que en ningún lado Creo yo Porque en Argentina Pasa Pero yo creo que en Argentina Vos podés mantener un poco más a los jugadores Capaz que bueno Un Echeverry Un Colobargo Capaz que es más complicado Porque tal Son cosas que por ahí rompen más los ojos Pero Podés mantener más a los pibes Acá en Uruguay es imposible Acá en Uruguay Se te van por dos PS Los jugadores Pero ni siquiera O sea Te lo lleva el Real Madrid Como pasó con Valverde Te lo lleva El Manchester United Como pasó con Pellistri Pero también te lo lleva Boca Te lo lleva River Te lo lleva El Pachuca ¿Qué onda la Sub-20? Que vos estuviste con ellos Que compartiste cosas Y aparte que Por una cuestión también de edad Son muy contemporáneos Te consumen Recién me decías Hay 11 jugadores Que son buenísimos Hay 5 que son cracks Hay 2 que vos decís Estos dos Por ejemplo A mí me sorprendió Para bien Bocelli El pibe de River Que yo pensé que era central Terminó jugando de 4 Sí Él en realidad es central En defensor Cuando arrancó También arrancó lateral derecho Porque lo puede hacer Y lo hace bien Pero en realidad es central De hecho sale campeón del mundo Como Uruguay De zaguero Dejame decir Que acá decimos zaguero No sé si allá también De zaguero Pero en defensor También había jugado lateral Ahora vi que lo están poniendo lateral en River Por lo menos lo están poniendo Porque no lo ponían Yo llegué a decir De Bocelli Una vez con un amigo Estábamos hablando De cuál iba a ser El primer campeón del mundo Debutar en la mayor Yo dije que iba a ser Bocelli Estoy en carrera Estoy viendo Yo dije que iba a ser Bocelli Y es un puesto Dentro de todo Que lo podés poner Un partido No me echaron Olvidate Para mí Este Me hablaron muy bien De Poggi Que se fue a Godoy Cruz Vicente Poggi Sí Yo jugué con él Lo sabés Jugué el body football con él ¿Y? Crack Sí Crack total Yo no sé cómo le fue ahora En el Necaxa Pero justo me dijiste Bueno que fue con el único Que jugué Porque la verdad No te puedo decir Con ningún otro Que jugué Pero justo con él jugué Un crack total De chiquito La rompía Ahora está jugada Jugada de 5 Todavía jugó de 5 Este la verdad Muy bueno Yo hace tiempo No lo veo Él salió de defensor acá De defensor Justo ligó cuando Defensor se fue a la B Pero ahí lo vendí Aún así Yéndose a la B Lo vendieron a México igual Y en México Le perdí un poco el rastro En el Necaxa Y ahora vi que se fue Para Godoy Cruz Pero no Es completo ¿A quién hay que mirar De la sub 20? De la sub 20 A mí Hay uno que Me encanta Que muchos no lo deben tener Porque como no juega En Sudamérica Y es Facundo González El zaguero Por izquierda Zurdo 1 metro 90 Juega en la Zapdoria Es jugador de la Juventus A préstamos la Zapdoria Ese para mí Puede ser el que más lejos Llegue de la sub 20 Por un tema De condiciones Que vos decís Loco ya está acoplado En Europa Ya es jugador de la Juventus Ya no tiene que hacer El proceso de llegar No sé qué En la Zapdoria Ya le está yendo bien Él ya Estaba en Europa Porque estaba en el Valencia Se quedó sin contacto Y ahí lo contrata la Juve Después está Luciano Rodríguez Campeón con Liverpool Ahora en el fútbol uruguayo Bocelli Fabricio Díaz Que se fue para Catar Eso fue como que Fue como que medio O si está Pintaba como para irse Para lo que quería el Brighton Parece O sea aseguró el bolsillo Muy temprano Sí, sí, sí Entonces está Hay que ver Hay que ver ahí Pero no sé Porque en el contrato Decía como que El dueño del cuadro de Catar Era el mismo que Del PSG Entonces como que ahí se podía No sé Pero igual yo creo Que esta sub 20 Por más que Era un muy buen cuadro Para mí Lo ganó más como equipo Porque yo recuerdo Sub 20 de Uruguay Con mejor plantel La sub 20 del 2017 Que sale Campeón del Sudamericano Y sale Y llega Se queda afuera En semifinales Con Venezuela No recuerdo En El Mundial sub 20 El Mundial sub 20 2017 Uruguay llega a semifinales Esa es la generación De Valverde De De La Cruz De Ventancur Llegaron todos Claro Esos Hoy la selección uruguaya Tiene Debe tener 10 jugadores De esa generación Pero Esa generación Era muy buena Y no terminas Sendo campeón del mundo Y esta sí Que para mí Tiene No tan buenos jugadores Como aquella Pero era más equipo Esta selección uruguaya Vos entraba Jugaba Era completita Y vos sabías Que entraba Y ganabas Guille Vos estás capacitado Para decirme Cómo se define El torneo uruguayo No lo entiendes No lo entiendo No lo entiendo ¿Sabes que voy a salir En defensa Del campeonato uruguayo? Yo soy De los principales críticos Del fútbol uruguayo De punta a punta Creo que el fútbol uruguayo Tiene mil cosas para mejorar Es inmirable O sea Vos lo ves Y te dormís una siesta Mientras que te ves el partido No te puedo dormir Pero ganó el libre Porque jugaron tres partidos Juegos entre los dos Te necesitaba Que volvía a jugar Yo te digo la verdad Yo en el fútbol uruguayo A Wander Lo vengo a ver Todos los domingos Después del resto Prefiero no mirarlo Por salud mental Prefiero no mirarlo El resto del partido De fútbol uruguayo Ahora Te lo explico Y defiendo El formato del fútbol uruguayo Menos el intermedio Que ahora te voy a explicar El fútbol uruguayo Tiene una tabla anual De todo el año Son 16 equipos Primera rueda Segunda rueda Tabla anual De todo el año Pero la primera rueda Es el apertura Hay un campeón de la apertura Y la segunda rueda Es el clausura Es un campeón de clausura Campeón de la primera rueda Y campeón de la segunda rueda Vamos Primera y segunda rueda Para dejarlo más claro Campeón de la segunda rueda Y además está la tabla anual Que es la suma De las dos ruedas Pero ya te estás costando Un montón No pero pará 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 Porque ¿Sabés por qué Se lo critica? Porque definen Liverpool y Piñarol Porque si este formato Lo llevas a la Premier League Y una semifinal Definen Liverpool contra City En la final de Peral United Es fantástico Seguime Apertura, clausura Y tabla anual El que gana la tabla anual De todo el año Va a la final directo Fue el mejor equipo del año Va a la final directo El ganador del anual Hay grandísimas chances Sí, son grandes las chances Que sea O el ganador Sí, de clausura O de la apertura Sí, sí La mayoría de las veces pasa eso Si no pasara sería fantástico Claro El ganador del anual Va a la final directo Y el ganador de la apertura Va a la semifinal Con el clausura Lo que pasa es lo que decís Muchas veces coincide Que el ganador del clausura Es el mismo que el anual Por un tema lógico Si vos fuiste el mejor del año Son grandes las posibilidades Que hayas ganado De la apertura Con el clausura Entonces ahí pasa que Claro El ganador de la apertura Por él ya va a la semifinal Pero si el ganador En este caso fue así Ganador de la apertura Peñarol Va a la semifinal Ganador del anual Liverpool Va a la final Pero contra quien juega La final Peñarol Contra el campeonato de clausura Es un quilombo Que fue Liverpool Pero es un quilombo Porque el fútbol uruguayo Define Peñarol y Liverpool En el Belvedere Que entran 4000 personas Y son tablones En las cosas Si vos llevas este formato Como te digo A la Premier Donde aparte hay más competitividad Entonces se puede dar eso De que ponerle Que el City te gana la anual Llevalo a la Premier El City te gana la anual Y el clausura Te lo gana Liverpool El Liverpool te gana la clausura Y la apertura El Manchester United Fue muy raro que pase eso Si el City gana la anual Casi seguro que el City Ganaba la apertura O la clausura Puede pasar Igual ha pasado Que el ganador de anual No haya ganado la apertura Que suena Está bien Sería buenísimo Pero imaginate finales Porque una cosa Son finales Peñarol y Liverpool Por otra cosa son finales Liverpool, United, City ¿Entendés? O sea A mí lo que me pasa Con el fútbol europeo Muchas veces Es que Seis fechas antes Ya se terminó el campeonato Ya el City Por suerte Seis fechas antes Sí, no Diez fechas antes Ya pasa En Francia y Alemania Pasan todos los años En Inglaterra Con el City viene pasando El año pasado no Pero igual Tres fechas antes Ya salió campeón En los años anteriores también No, el que estaba puntero Ahora En España El equipo de Stuani Todo bien En algún momento Se va a caer El Real Madrid Le compra 60 jugadores Y le saca 200 puntos En Italia La Juventus Durante diez años Salió campeón Diez fechas antes Entonces Yo Eso es como que Algo que le halago Al fútbol uruguayo Que siento que Si se jugaría solo anual Siento que Para lo poco atractivo Que sea el fútbol uruguayo Le da un atractivo Aparte de pelear un nacional Sacan tanta diferencia Aunque para mí Deberían sacar mucho más De la que sacan Sacan tanta diferencia Que es una forma también De hacerlo un poco más Entretenido Un chico Sabe que el anual Es difícil ganarla Los últimos Que ganó el anual Fueron Liverpool Ahora Y Wander Hace diez años En 2014 Pero En los últimos diez años Dos chicos ganaron el anual Liverpool y Wander Entonces Es muy difícil Que un chico gane el anual Dos veces En diez años Y si no vamos para atrás No sé cuántas veces Pasó que el chico gane el anual Entonces Una motivación para el cuadro chico También decir Che En quince partidos Me meto en la definición Después puedo perder la semifinal Puedo perder la final Pero en quince partidos Yo me meto en la definición ¿Vos sabés qué? Yo gano la apertura Y estoy en la definición del campeonato A mí Es de las pocas cosas que defiendo El intermedio Que se juega entre Eso sí Yo no lo defiendo La Copa Uruguay Sí La Copa Uruguay me parece bien Sí me parece bien Una Copa Nacional Porque aparte Uruguay Había metido el intermedio Como Copa Nacional Porque Uruguay no tenía Copas Nacionales Tenía el campeonato uruguayo Y ya está Y creo que está bueno Le daba Puede haber algún patacazo Hace poco se metió la luz Que le vino a Peñarol Se metió en la final Está bueno ¿Consumís fútbol argentino? Menos que antes Pero consumo ¿Qué te gusta? A mí me gusta River Allá en Argentina Pero digo ¿Por algo en especial? ¿O porque te gusta como juega? No, siempre me gustó Me gustó de la época Que jugaba Yo me acuerdo Jugaba El Loco Abreu con Bonanote Jugaban juntos Y ahí ya me empezó a gustar River Además, viste Ya me generó Un poco de simpatía Después llegó Gallardo Y ya Y ya la de la Gallardo Me gustó mucho A mí Gallardo Me encanta Me encanta Entonces allá en Argentina Me gusta River Igual Hay varios Me generan simpatía Bueno, Vélez me genera mucha simpatía Tengo una remera de Vélez y todo Estudiante Me genera simpatía Es un cuadro que me gusta Me siento medio identificado Con Wander a veces Es un cuadro Porque no son No son los grandes Pero tampoco Están ahí peleando Igual Vélez es grande Tengo muchos amigos de Vélez Vélez es un equipo grande Sí, dentro de los chicos Te van a... No, yo Vélez lo banco Yo Vélez lo banco Tengo ganas de conocer Te esquieren en Argentina, ¿no? Sí, yo creo que A pesar de discutir mucho Con los argentinos Es una relación amor-odio Pero la discusión Es la de las cuatro copas Las dos copas Sí, la de las cuatro copas Dos copas Y si Uruguay es más grande Que Argentina Esa es la discusión Y después siempre surge alguna Valverde o de Polo Tal y tal otro Darwin o Julián ¿Ustedes todavía siguen Con lo de las cuatro copas? Y somos cuatro veces campeón del mundo Eso es así Pero eso es así Yo defiendo la historia de Uruguay Uruguay es cuatro veces campeón del mundo Y ya está De eso no te baja nadie En la estrella hay cuatro estrellas Y van a seguir estando Y eso lo voy a defender a capa y espada Eso no me van a sacar dos estrellas No me van a sacar Y aparte porque después salí por acá Y te quieren todo, ¿no? No, también no Pero hay que defenderlo Como tiene que ser Más allá de eso Es una falta de respeto Para los jugadores Que salieron campeón del mundo En el 24, en el 28 Y no se les da ese reconocimiento Aparte A mí lo que me da bronca Es que por ahí la FIFA Te lo admite Porque si no No te deja tener cuatro estrellas La FIFA Si vos no sos cuatro veces campeón del mundo No te deja tener cuatro estrellas En el museo de Qatar También pusieron cuatro veces campeón del mundo Pero claro Cuando ponen la Copa del Mundo Te encajan dos Entonces Te duele esa Y porque A ver, tiene sentido Porque la competencia La Copa Mundial de la FIFA La ganamos dos veces Eso es verdad La competencia esa La ganamos dos veces Es como el Mundial de Club Intercontinental El Mundial de Club Boca no lo gano nunca Boca es tres veces campeón del mundo Igual Boca tiene tres Copas del Mundo Igual En ese contexto entonces Yo siento que vos querías Que Argentina perdiera el Mundial No porque Que quedaban a una Ahora el próximo El próximo Sí porque nos empatan Aunque juguemos con Francia El próximo nos empatan Ahora siguen abajo Los seguimos mirando de arriba Ya el próximo Si ganan el 2016 Nos empatan Estamos a la altura Ahí se complica Escuchame Quiero ir cerrando Agradeciéndote ¿Qué consumís de allá? ¿A qué youtuber? ¿Qué streamer? Y allá A muchos de mis amigos Ahí A Davo A La Cobra A La Gusneta Consumo A vos te miro mucho A Flavio también Lo estoy consumiendo mucho El Loco y el Cuerdo Estoy mirando mucho Este A ver más allá Argentina No hay por ahí En cuanto al fútbol Por ahí Este Osvaldo Un tipazo Este Pero en fútbol Por ahí Antes miraba mucho Los programas de fútbol argentino Este El Cuerdo El Cuerdo Y el Cuerdo Y todo eso Sí, sí Lo miraba mucho 90 minutos Lo miraba mucho Y ahora ya no tanto Ahora ya no estoy mirando mucho Pero también el fútbol argentino Creo que ya no está Tan bien como hace unos años Yo consumí mucho El fútbol argentino En la era Del River de Gallardo Lo consumí mucho También por el hecho De que A ver Esos años también River y Boca Estaban Vos sabés que iban A ver 2017 River se mete Bueno, 2015 Ganan la Copa Libertadores Sí 2017 se mete en la semi 2018 se mete Es campeón 2019 final Entonces fueron años también Donde el fútbol argentino Sabés que uno Llegaba a la final Bueno, Boca también Llegó a finales Esos años Y ahora creo que lo veo Muy abajo también El formato que ustedes Muchos critican También lo embola Mucho el fútbol argentino Yo te digo La verdad a mí me encanta ¿A vos te encanta El formato del fútbol argentino? A mí me gusta La Copa de la Liga Me parece Que sigue central y platense Y si no llega siempre Boca y River Es lo que hablábamos recién Hacés un torneo de 40 fechas Llegó a Boca y River Listo, se terminó Pero el torneo que tiene 30 equipos ¿Te gusta que hayan 30 equipos? No, no Yo quiero Torneo 20 Claro Que haya una apertura Que haya una clausura Que se enfrenten a una final Pero digo En este marco Que haya una Copa de la Liga Parece buenísimo Que te llegue Godoy Cruz a la semifinal Que te aparezca central en la final Eso no me parece mal Eso no me parece mal Sí me parece una barbaridad Que tengan 30 equipos No, no En eso estamos de acuerdo Eso me parece una barbaridad El tema de los descensos Que descienden dos A mitad del campeonato Te sacan uno Eso sí me parece una barbaridad Pero después no Pero por eso Pero estoy consumiendo menos Antes consumía mucho más Antes yo qué sé Ponía Aparte acá no hay Tantos programas deportivos En la tele Acá hay los domingos Algunos Acá el mercado El mercado es muy chico También por eso Fútbol uruguayo Acá en realidad Hay muchas razones Por el que el fútbol uruguayo Está mal Recomendame Un creador de contenido uruguayo Dale una mano A algún pibito Que vos decís Este en dos años Va a ser Guille Fútbol Va a ser Guille Fútbol A ver Dejame ver Dejame pensar Porque no Hay varios Hay varios Guille Fútbol uruguayo Pasa que muchos Que ya son conocidos Está Amy Hernández Que hace un contenido Muy parecido al mío Que Que ya está pegando Que le va muy bien Fue al Mundial Sub-20 también El Jago Machado Que hace más cosas de humor Pero también está recontrapegado Fabri García Streamer también Capaz que lo habrás visto Algún clip de él Algún debate Se están metiendo ahí Con la cobra Sí Que se están metiendo Y que le están metiendo Olvidate Y después Yo un amigo Que lo quiero decir Porque Él arrancó conmigo Cuando arrancamos Y que tal La viene remando hace tiempo Es Santi Benítez Le quiero mandar un saludo También Porque le viene metiendo Ese sí que le mete Le mete Le mete 10 videos por día Le mete Ese rema Así que también lo quiero Lo quiero decir Porque aparte arrancó conmigo Cuando arrancamos A hacer videos Pero De a poco hay varios De a poco hay varios Pero yo cuando arrancamos Yo cuando arranqué estaba yo solo Y algún No, sí estaba yo solo O sea Estaba Alaska Pero Alaska Es más otro perfil No es tanto Tanto opinar Del partido O de tal jugador Es más otro tipo de contenido Pero así Del estilo que hago yo Pero de a poco Ya hay varios Ya hay varios ¿Conocés la cancha de estudiantes De casero? Ay, pensé que decías La de estudiantes De No, no No la conozco Tengo ganas de ir Porque aparte Sabés el vínculo que hay Con Wanda No, no Por los colores Me gustaría que venga La guisneta acá Para después comparar Qué cancha es mejor Pero escuchá Hay una hermandad La amistad más antigua Del fútbol Uruguay de estudiantes ¿Lo sabías? Sí, sí, sí Sabía No la historia Pero sabía que había Un vínculo Sí, sí, sí Hay un vínculo muy importante Con estudiantes Yo, Anacita Martín La guisneta de autoridad Me dijo No sé si es verdad Es que vos con el carnet De socio de estudiantes De caseros Entrás acá Me dijo eso La guisneta Y yo no la tenía Tampoco esa O sea, yo Que soy socio de Wanda Yo ya puedo entrar Con el socio de Wanda A la cancha De estudiantes de caseros Con la camiseta Todo Sí, no Acá Siempre O sea En cualquier partido Que venga A ver a Wanda Mínimo Cinco camisetas De estudiantes de caseros Te encontrás Mínimo No sé allá en Argentina Si hay tanto De camiseta de Wanda En la cancha de caseros Porque no he ido Pero acá Partido que venga de Wanda Te encontrás un par de camisetas De estudiantes de caseros Pero fijo Sin duda Sin duda Papá Seguí rompiéndola Seguí metiéndole Te felicito por Todo lo que lograste Y seguramente Vas a seguir logrando Gracias por haberme recibido Acá En tu casa En el patio de tu casa Como diría Riquelme Sí La verdad que De primera Se siente ya El olor a pasto Va de un lobo Que está cortando el pato Lo están poniendo en condiciones Porque en cualquier momento Arranca Esto De las canchas más lindas De fútbol uruguayo Te lo digo Pero de verdad Vos habrás ido A varias canchas De fútbol uruguayo Sacando la grande Centenario Porque es central Cambio del siglo Y esto es lo mejor Que te podés encontrar A mí me encanta Yo No veo que está No sé si nueva Pero está Está pintada No pero hace años Está así La iluminación Que en canchas Fútbol uruguayo Son pocas Con red lumínica También está hace varios años Ya hace como Creo que está De 2016 Pero no 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 Está linda Aparte no la conocía Así que dije Bueno vamos a traerla a conocer Sé que fuiste al trócoli Pero no Esto Vamos dando vueltas Esto divino Aparte te traje Al tercer equipo más grande Del Uruguay Porque ya sé que después Te dicen Pero el tercero Me tenés que invitar A un partido El día que ganen Un anual Para que después ganen Un clausura Y jueguen con el campeón De la apertura Que van a ser ustedes Entonces enfrente Sería fantástico A mí me encantaría A mí me encantaría Que hace mil años Que no salimos campeón Papá Gracias por la buena onda Y por coparte te escribí Y al toque me dijiste que sí Así que nada Lo recontravaloro Muchas gracias Te agradezco a vos por la invitación Te sigo hace tiempo Así que nada Para mí es un gusto Poder haber venido Y hacer una charla con vos Me parece fantástico Así que muchas gracias Y gracias a la gente del club También que nos abrió las puertas No me arreglo Guille de fútbol Gracias por la buena onda Y hasta la próxima